Orale pues, continuamos con más y más música para todos ustedes Échale gana por ahí Y nos vamos todos dentro de la pista, paisero ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, zapatíale, zapatíale! Las chilenas, al son de las chilenas ¡Uy, uy, uy! Así mero se baila, así mero se goza Para el quimiero de audio El quimiero de foco ¡Ah, la luz! ¡Ay, dale bonito! Mi compa Felipe Maltolado Mi compa Esteban Perea Y González Así mero ¡Uy, uy! Para mi compa Omar Rojas Ángel Reyes Y nos vamos hasta Esa es mi gente Esa es mi tierra Bailando, bailando Y nos vamos a ir con los chilenas ¡Continamos! 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 Gracias.